que se suscriban porque como es posible que el 80% de las personas que ven mi contenido no están suscritas a mi canal es una aberración, ayuden a este humilde emprendedor, oigan es cierto el último video que subí con el Martín 90% de la audiencia no está suscrita, o sea que les pasa sinceramente no tiene sentido así que bueno, suscríbanse píquenle a todos los botones, menos al de reportar obviamente, y nada más rolen el intro, espero que les guste este video bienvenidos gente al podcast que ya existe o no o no güey, como te gusta sufrir, te encanta hacerte este tipo de cosas, o sea que la edición, si, la verdad también paso el lance me siento poco extraño porque esta no es mi toma pero bueno la tuya si yo creo que te doy bien con este video la verdad tengo mucha confianza me gusta mucho tu proyecto y felicidades por un año de podcast es un logro muy 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 logro gracias, gracias muy chido un poco centrista viniendo de ti tú créetela tú créetela no pasa nada ojalá algún día llegues lejos con esto confío en ti y precisamente quiero empezar con eso o sea, tú como cómo empezaste esto cuál es tu proyección o sea, cómo cómo empezó todo este proyecto ya sé que la audiencia a lo mejor no sabe cómo empezó el podcast cómo se generó el nombre etcétera así que para que nos vayan conociendo qué show ok, va la neta todo esto yo creo que mis ganas por hacer el proyecto este empezó pues con la pandemia ¿no? varias personas se se metieron como que al mundo del podcast porque se dieron cuenta del contenido y de lo nutritivo se le podría decir o sea, de lo que te puede dejar a ti es es muy nutritivo pues tiene mucho mucho en materia de introspección yo creo que sí le ha podido brindar a la gente como que una una manera de conocerse de entretenerse y pues bueno también claro, depende del contenido que hayas ¿verdad? o sea, si ves la cotorrisa pues probablemente solo lo pongas para entretenerte que no pasa nada yo a veces la veo ¿no? de repente hacen crossovers interesantes con ciertos individuos que yo consumo y pues está chido ¿no? como que verle el lado a todo el tipo de contenido pero sí básicamente empezó eso con ese con esos creadores de contenido que fueron formando esta idea del podcast y así ya ya después fui como que mezclando creadores de contenido sí, yo me acuerdo que empezamos a ver el creativo y ya de ahí fue como que estalló todo este pedo sí, por eso o sea, todo empezó con ese programa de Roberto y de ahí pues fui agarrando otras influencias pero yo creo que la la iniciación fue básicamente eso desde ahí fue como que un incentivo una un instinto se podría decir una intuición creo que es la palabra más adecuada tuve como que esa intuición de que yo podría lograr eso a la vez de que también sentía que podía comunicar algo y me podía ayudar a mí como persona ¿sabes? como como crecimiento personal y la neta es un proceso muy muy complicado porque al principio de esto yo sentía que no era el generador del mensaje yo sentía que yo bueno a lo mejor todavía también pasa pero siento que ha perpetuado con el tiempo yo siento que a veces yo siento que a veces nomás soy a veces nomás soy el que comparte el mensaje como un mensajero no soy el que lo crea es como no sé por ejemplo tú cuando cuando empiezas en la música tú empiezas con covers ¿no? este a partir de los covers de repente te das cuenta que tú puedes ponerle una esencia distinta al cover pero sigue sin ser contenido tuyo ¿sabes? sigue sin ser una composición que tú hayas hecho entonces pues básicamente lo que estás haciendo es repetir cosas que están inventadas con un poco de tu esencia que también o sea yo estoy de la idea de que ya todo en el mundo está como que creado simplemente le vamos cambiando la imagen para irlo actualizando a los requerimientos que nos pues los requerimientos de la sociedad ¿no? para poder venderlo o para poder comunicarlo de una mejor manera pero sí todavía siento yo que me falta como que encontrar esa guía esa esencia propia pero bueno es parte de eso de la vida este que salió de ti ¿no? que los quieres que lo puedes llegar a representar de hecho creo que con el nombre del programa o sea el podcast que ya existe y el o no es como que esa esencia que estás diciendo que quieres capturar ¿no? o como como lo decía la neta creo que hay un tiempo para acá como te digo si estoy encontrando esa esencia propia eso que yo que yo estoy buscando desde un principio ese ese nombre y ese mantra fue como que el el click ¿no? como cuando tú quieres nombrar algo y dices oye pues ¿cómo le pongo? y dices ah ¿este nombre? no porque no me no me convence o no sé y de repente llega un nombre que tú dices es el mejor nombre del mundo esa es la la manera perfecta de englobar lo que yo pienso de esta cosa objeto persona este y sí de ese click fue instantáneo con Oscar y yo desde que lo planeamos ya se quedó sí me acuerdo que siempre desde un inicio estuvo como que esa intuición y pues ya respondiendo siendo más puntual en la pregunta pues no empecé este proyecto solo como mucha gente ya sabrá yo lo empecé con Oscar un amigo mío y le mando un saludo y empezó por toda esta necesidad de tener un podcast me acuerdo que nos topábamos a veces la idea inicial era hacer un podcast con tres personas porque el factor de tres personas siempre ha sido algo que a él tanto a él como a mí nos ha llamado la atención porque es como si él y yo estamos de acuerdo en algo puede que otra persona no y si él y yo estamos en desacuerdo con algo la otra persona es el medidor como que nunca quedaría algo inconcluso si fuéramos tres personas pero hubo problemas entre ellos que la neta no sé qué pasó ni idea cuál fue el detonante porque de repente ya había una tría conspirativa de todo lo que había pasado había un iceberg del problema que tuvieron pero nunca nunca o sea nunca se me hizo algo relevante pues no no le veía el sentido pues aparte se supone que eran amigos entonces no sé no me quiero meter en pedos o sea si lo están viendo cualquiera de los dos adelante pero bueno ya ya pasó ya pasó de hecho me acuerdo que nos empezamos o sea como que se concretó en un 8 de marzo es 8 o 9 8 estoy seguro que es 8 creo pero bueno un 8 de marzo me acuerdo que era la primera vez que se practicaba que se hacía la dinámica esta de que las mujeres iban a faltar a todo lo que hacían y me acuerdo que nos topamos en la escuela y nos fuimos a platicar a la cooperativa no sé cómo le digan al otro lado pues sí hay lo que te van a comer en la escuela sea el lugar que sea la cafetería vaya y ya decíamos de que cualquier cosa que salía a la conversación decíamos contenido para podcast ese tema es para podcast ese tema es para podcast y ya de ahí se fue quedando hasta que pues pudimos hacer el proyecto y ya teníamos una lista de lo que podíamos hablar en el contenido y así y sí estuvo curioso pues porque como que todo se acomodó sí como en la peda los matos se ponen bien diplomáticos cada vez que existenciales ya salgo bien intrínseco sí ya sé nomás nomás estoy diciendo sí o sea salió la conversación de que ya en ese momento eran un boom los podcast que todavía lo son pues pero va a llegar a un punto en que van a hacer un declive y no sé qué va a pasar con este contenido pero en ese momento fue como que ok pues probablemente lo que nosotros vayamos a proponer ya esté hecho ¿sabes? cae la posibilidad de que lo que nosotros estamos haciendo ya lo esté diciendo alguien o yo qué sé somos muchas personas del mundo como para que alguien no esté haciendo eso y fue como que sí ok tiene sentido o no y ahí fue cuando hizo el click este y ya a partir de ahí fue como que nos cayó el 20 con el nombre del programa el programa y y pues ya dijo como que ok sí el o no ya se convirtió en el mantra y el podcast que ya existe fue el podcast que me acuerdo que en un episodio dijiste bienvenidos al podcast del Schrödinger fin chiste más sí la verdad creí que era un buen chiste en su tiempo pero fue muy lamentable quería sentido pero bueno entonces venían juntos y de repente pasó esto se separaron y luego como fue como que tu adaptación pues es que yo tenía la iniciativa de empezar el proyecto ah huevo chismecito porque quería crecerlo más pues quería moverlo este Oscar traía como que esta onda de que los podcasts son puro audio ok ok y yo estaba como que ok pero así no se va a vender el proyecto ¿sabes? o sea no no se mueve tan fácil un audio ¿estás de acuerdo? entonces empezamos así lo subíamos a Instagram me acuerdo que al principio hacíamos yo lo hacía hacía una para cada episodio hacía una carta diferente de hecho empezamos con un logo que eran dos flechas como las flechas de la carta del uno y pues yo tuneaba la carta para cada episodio entonces sí yo le fui metiendo la idea a Oscar de ir cambiando de ¿cómo se puede decir? de imagen le decía de qué hay que meter en video así y pues como que al principio sí se ha accedido no nos juntamos todavía cada quien en su casa grabando con su celular me pasaba el video y ya lo editaba yo hasta que grabamos un día un episodio no me acuerdo como lo ves pero es con el samudio y a la hora de ver el video como que se sintió muy incómodo él como salía entonces ya me dijo de que oye pues no no me convence ya estar saliendo un video y yo de que oye pues se va a morir el proyecto si no hacemos video la neta o sea yo tengo ganas de seguirle así y en cierto momento yo sentía que le estaba ayudando porque sentía que era una inseguridad de él pues de que no se sentía como se veía y así y yo creí que estaba como que progresando durante el tiempo porque ya pues había aparecido en varios episodios ya habíamos como unos 10 episodios en video más o menos o más a ver fue el de no si más unos 12 fácil de 12 a 15 episodios sin video y pues yo creí que ya se estaba acostumbrando pues y creí que estaba como que quitándose de la mente esos pensamientos de que acaba de decir la gente de mí que igual no no tengo cabida yo en eso pues porque cada quien tiene sus propios sus propios problemas sus propias inseguridades yo también obviamente pero pues yo quería ayudar en ese sentido y pues como que no de plano no pude sacar eso adelante ya dijo de que oye no la verdad no quiero salir un video ya no me siento cómodo conmigo quizá más adelante y así pues voy a pensar de hecho dejamos de hablar un tiempo porque pues no sabía que iba a quedar pues yo pues preferí no moverle pero no pasó nada cada día que turbio nunca nos peleamos de hecho al día de hoy seguimos hablando tengo un juego de play 4 pendiente ahí todavía no termino que me prestó somos amigos de hecho le dije que él trae un proyecto de un libro de cuentos con ilustraciones y le dije oye pues cuando lo saques aquí lo movemos y pues todo bien ya ya cada quien saca sus conclusiones es muy subjetivo todo esto pero nunca fue como que nos peleáramos por algo así ok ok y pues así me tuve que aventurar y es algo que al día de hoy le sigo teniendo mucha fe realmente me gustó mucho grabar me gustaba mucho grabar con Oscar porque era una persona que tenía una manera de ver las cosas muy distinta a mí tampoco era como tan radical pero al menos las cuestiones así más superfluas eran un poquito diferentes a como yo veía a como yo veo el mundo todavía y era como que ok chocábamos ideas y salían conclusiones interesantes de ese de ese podcast sí y siento que es algo que seguimos experimentando nomás que la persona ahora pues está rotando no es como que una persona fija como era Oscar ah de hecho decirte perdón que te interrumpa no 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 hay qué milagro que no nos coordinemos ya sé este pero bueno otra cosa que me había mitigado hacer el podcast era que yo tenía tengo todavía como que una tendencia a decir de repente cosas incoherentes o sea como que cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando fuera de contexto solamente para hacer un punto que pues realmente no sé realmente qué qué es lo que suceda pero yo lo lo quería quería mejorar mi manera de comunicarme con la gente quería mejorar la manera en que pues si relacionaba las ideas en mi cabeza cómo las comunicaba principalmente y pulirlas o sea a veces uno piensa algo y de repente te llegas a dar cuenta de que no estás pensando algo que que tú consideras que era como que la idea que tú tenías sabes es como como cuando das clases te das cuenta de los errores que tú cometes al estar enseñándolos y siento yo que tú creces más enseñando las cosas que simplemente haciéndolas lo mismo aquí o sea yo sentí que que en cuanto empecé a a meterle caña a practicar esto pues fue mejorando mucho mi mi manera de comunicarme con la gente que todavía me pasa pues es es muy extraño he llegado a meter en problemas por por hacer comentarios acá inapropiados un poco prepotentes diría yo como que ya no sé me sigue me sigue preocupando pero ya los cacho a tiempo o sea tengo hard timing como sí o sea al principio no era tan consciente de lo que decía y luego pues fue mejorando ¿no? de repente me daba cuenta de eso pero me daba cuenta demasiado tarde y y así o sea los problemas yo siento que eso es algo que nos pasa o sea no necesariamente así pero es algo que sucede porque hay algo detrás ¿sabes? es como como cuando tienes tú un problema de estrés por algo y de repente llega un detonante y hace que que hagas algo que a lo mejor te vas a llegar a arrepentir pues o sea no no necesariamente tiene que ser a la hora de hablar pero a mí me sucedía así pues es algo que me brotaba por las venas pues ¿sabes? por los poros de la piel me tenía que salir de algún lado pues y esa era la manera en que se reflejaba algo que yo tenía en ese entonces y que a lo mejor tengo todavía y no sé pero está curioso como que saber cómo analizarlo porque no es como que sepas qué es simplemente sabes que hay algo que te está provocando que tengas esas actitudes o de repente digas cosas incoherentes para hacer un punto que como te digo no no tiene sentido para nadie más que para ti en ese entonces y o sea está está muy extraño y fíjate que todo yo creo que empezó con con Twitter que bueno la neta a mí tampoco ya me llama la atención Tinder Tinder Twitter te proyectaste te proyectaste así no voy a no vais a cortar no vais a cortar no hay pena pero bueno este ya necesito seguir yo con mi proceso introspectivo y pues con este proyecto yo creo que va a ir mejorando con el paso del tiempo es que yo creo que hay que tener un balance o sea yo entiendo que como seres humanos pues pensamos todo lo que hacemos y de repente llega un punto en que piensas tanto que te llegas a abrumar no sé hasta qué punto es sano que tú te pongas a pensar en ese tipo de cosas porque pues estás hiriendo a ti mismo cuando hay cosas que probablemente no es entiendo que es una inseguridad pero no hay cosas que no debes de tomar tanta importancia creo yo pero lo importante es estar consciente pues de lo que quieres tú lograr y pues con eso ya para adelante sí de hecho me acabo de acordar ahorita que te dije que hicimos un podcast con Samudio me tocó ir a una conferencia de él y hubo un momento en la conferencia donde era una una dinámica de que la gente participara pues preguntándolo creo que preguntaba cuál era su mayor miedo o algo así el Samudio y y alguien dijo de que oye a mí me da la gente me da mucho miedo mucha inseguridad que que llegas a una persona conformista y lo que dijo Samudio era de que oye pues si estás consciente tú de que no quieres eso es por algo sabes o sea no deberías de tenerle miedo a eso porque tu objetivo es no hacerlo o sea ya está predefinido pues para qué te lo preguntas si ya sabes que tú no quieres hacer eso porque esa inseguridad sabes es como que está muy claro pues el el punto porque eso eso que él dijo que era su mayor miedo realmente no es como que sea el mayor miedo sino que alguna inseguridad que él traía de otro ámbito de su vida ahí se convergió ahí se ahí se vio reflejada con esa con esa pregunta pero realmente él no está inseguro de eso o sea dentro de mi punto de vista yo siento que es algo que le salió porque tenía algo más que lo llevó a decir eso entonces como te venía contando o sea esa 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 manera de tú liberar lo que traes tiene que ser todos tenemos que tener una manera de liberar lo que traemos pues si no se nos va nos va a ir interferiendo en la vida creo que es un buen ejemplo y pues lo importante es cada día ir aceptándote o sea todo todo lo que tú haces va a tener altos y bajos obviamente todos son peldaños en el camino o sea de repente no te vas a caer bien de repente vas a decir güey la gente aquí o sea quién soy ¿sabes? no no hay una manera que tú digas voy a estar perfecto todo el tiempo ¿por qué? porque así no es la vida o sea tiene que haber contraste para que tú valores realmente cuando estás arriba y cuando estás abajo digas güey no quiero estar aquí pero si no hay abajo pues nunca vas a hablar lo que estás arriba o sea tiene que haber bien y mal de hecho lo decimos con Denise de que o sea ¿cómo vas a saber qué está bien y qué está mal si no hay mal? o sea si no hay mal ¿cómo vas a saber qué hay bien? ¿qué define qué es el bien el mal? no es imposible que estés todo el tiempo así arriba a full vibrando no no se puede y pues básicamente lo que lo que sale de ti que no puedes darte esas libertades como te digo de que alguien tiene que tener ese método de escape de repente haces algo que tú dices güey ¿por qué hice eso? y y pues yo lo veo como daño colateral porque realmente no creo que a alguien le nazca hacerle el daño a alguien no no dudo dudo mucho de eso la verdad a ver si otro día tenemos un episodio de psicología de hecho tengo planes pero todavía no no sé a quién elegir como persona invitada ok entonces ahora que investigarlo y bueno este ahora con esta onda del nuevo proyecto ya empezando tú de repente pues ya no es lo mismo pues ya es otro contexto te cambian las cartas de la mesa este ¿qué sientes en ese momento? o sea ¿cómo migró tu contenido? pues primero que nada miedo la neta sí pero en el fondo como te digo siempre estaba como que esa intuición mía de que yo podía lograrlo de que es algo que yo podía hacer ok traté de empezar en una zona segura invitando a gente que ya conocía que ya teníamos episodios en los primeros episodios este como para ir tenteando el terreno ¿no? calándole a ver qué rollo fueron mis conejillos de indias y fíjate que a pesar de eso les fue muy bien esos episodios sí güey a Denise en Facebook puta sí la neta fue el número que yo nunca me imaginé o sea llegar a 10 mil personas en Facebook puede que para alguien de aquí diga güey números piteros pero para mí o sea al día de hoy yo sigo diciendo que es un es un muy buen alcance o sea con la audiencia que yo tengo es un muy buen alcance y de hecho le dije a Denise Denise ¿qué onda? si llegas a los 10k te pongo un ox y ya no me hace río pero tengo un rato sin checar creo que la última vez que chequé le faltan como 300 así para llegar a los 10k entonces probablemente le voy a poner un ox y ya después ¿cuál sentiste que fue tu como tu salida de ese confort? porque dices que invitaste a gente con la que tú te sentías cómodo que ya habías conocido que eran tus amigos en cierto punto o sea ¿cuándo dijiste tú ok a lo mejor ya ya es el momento de brincar a partir de aquí yo sentí que fue un reto? la neta no sabría decirte específicamente quién fue pero al que más le tuve que meter cizaña fue al episodio con Marcos Osuna porque de primeras tengo que poder comunicarme con una persona que me saca el doble de edad si acaso más creo que tenía 49 o algo así yo tengo 22 o sea vivimos vivimos muchas muchas cosas en un contexto histórico distinto y pues aparte de eso no yo no soy nada política ¿estás de acuerdo? o sea no era la primera vez que yo me metí a investigar a los candidatos porque la vez pasada que voté alcancé a votar así como que de chanclazo de chanclazo no de panzazo me proyecté también me proyecté alcancé a votar así de panzazo y fue como que ok pues lo que escuchaba de mis amigos y de repente yo como que le quise meter pero no no le supe la neta no le supe el cheat post y pues sí fui como que sacando la plática me tuve que echar como 4 horas de contenido de tanto de él como de la política de la situación del país y luego las propuestas de aquí más mi esencia que nos fue bien en eso con lo del lo del rastro municipal que hicimos de proyecto en la escuela este como que vino de la mano porque es una situación que se tiene que corregir aquí a nivel a nivel local sí la neta estuvo interesante el giro pero bueno tú y yo sabemos qué onda con la escuela sí siempre a la escuela le queremos echar ganas pero pues de repente a mediados del semestre como que hay algo algo sucede la nación del fuego ataca y ya nunca nos termina saliendo pero lo importante es intentarlo que igual pues sucede en todo a lo mejor en este podcast también ustedes piensan que está de repente chido pero a la hora de editar es cuando realmente te das cuenta de todo de hecho me gustaría platicar con algunos de mis profesores siento que serían episodios interesantes tanto viéndolos como personas externas a la escuela como dentro del sistema educativo intercambiar ideas pues los profesores estaría muy padre estaría muy padre estaría muy interesante ¿quiénes serían tus invitados acá top que tú digas güey me volé la barda me pasé de lanza que está esta persona aquí sentada conmigo pues primero que nada primero que nada lo local de hecho Oscar y yo teníamos una lista que no sé si ya se perdió o qué teníamos una lista como invitados top top y ahí estaba el cochulito Montiel que yo creo que sí lo puedo traer porque su hija iba conmigo en en la secundaria creo y hemos interactuado la sí la sigo en instagram y pues también va a ser un chambón ponerme a investigar acerca de eso porque pues yo ni siquiera presencié lo que presenció el cochulito Montiel en esos tiempos o sea yo no viví en el contexto histórico de hecho es algo muy interesante porque aparte que yo no sé nada esa brecha generacional es muchas veces el problema no tanto por la diferencia de edad sino porque yo para poder conectar con alguien que es mayor que yo o sea establecer una conversación interesante tanto para él como para mí tiene que ser un terreno que ambos conozcamos ¿sabes? entonces cuando esa persona nota esa como que esa conexión de que tú también entiendes de lo que yo entiendo ahí es cuando se genera el click y está complicado pues porque yo como te digo no sé nada de Vox y no sé nada del contexto histórico en el que vivió el cochulito o sea ¿cómo le voy a decir al cochulito qué onda qué pasó aquí lo que yo he vivido yo ya me la llevo en mi casa ¿sabes? yo soy padre de familia ya ni siquiera me fico en esas cosas en cambio si yo le digo oye ¿te acuerdas cuando tenías esta edad de que estaba esto pasando en el mundo y iba a decir ah sí me acuerdo o sea sí yo veía a Soato mi influencer antes era esta persona o sea es ahí donde tienes que buscar como que el camino para poder conectar con el invitado y esa es la tarea más complicada creo yo y pues sí voy a tener que echarme bastante rato aparte que a él sí lo voy a encontrar más jugo porque pues fue una figura pública muy grande en su tiempo o sea campeón mundial sé que fue en Japón pero sí la neta es una trabajo muy muy grande sí la neta es una chamba muy complicada se ve bien pelada la neta de que venir aquí y platicar con alguien de cualquier cosa pero es una tarea muy muy complicada sobre todo investigar y como que ir rompiendo la atención porque yo bueno nosotros este para la gente que no sepa nosotros empezamos a hablar con la gente en cuanto llega aquí no es como que la conozcamos antes me gusta mucho como que esa esencia de el rompehielos que quede grabado no sé si si a ustedes les parece como que un poco extraño porque sé que hay gente que no lo hace así así que hay gente que dice ah vamos a conocernos antes y llevan chelas o algo así pero no a mí me gusta el crudo crudo el asunto y pues en la lista estaba él estaba también el travieso Kirino Kirino hoy no hay podcast Kirino Simón y creo que estaba Vedanova pero creo que es de aquí y ya al último estaba Misa Sinfonía Misa Sinfonía que ojalá se me cumplan ¿no? sí ojalá sí pero entonces ¿qué te gusta? o sea dices que tienes que echarle mucha cabeza a investigar bastante distintos temas este pero ¿qué es lo que a ti te llama la atención por ejemplo? mira es que depende mucho del invitado por ejemplo si yo quiero traer a una persona para hablar de un tema en específico pues obviamente tengo que investigar mucho acerca del tema y viene aquí esa persona a hablar de ese tema en específico y compartimos ideas y yo como que aterrizo más más a lo que quiero lograr y él me va diciendo o ella me va diciendo pues los términos más correctos es como pulir básicamente un tema específico pero muchas veces el problema de eso es hacer episodios donde no hay tanto de dónde sacarle a la gente por ejemplo yo conozco gente que es muy interesante pero no tiene nada publicado en sus redes entonces ¿cómo voy a saber yo que esa persona sabe esto sabe lo otro sabe lo otro y es ahí donde tengo yo poder decidir qué voy a hacer por ejemplo con el ruso pues yo vine a hablar de rap en general o sea si te fijas yo no le pregunté muchas cosas acerca de lo que él ha logrado como persona porque no vi que haber podido preguntarle en cambio cuando una persona tiene en sus redes distintos tipos de contenido o de que pues todo lo que haga si lo tiene publicado en sus redes yo sé que puedo invitarlo y tener una una conversación que no se base en un tema en específico sino que englobe distintos temas por ejemplo con Cristina que aparte o sea literalmente casi ni hablamos de lo que ella hizo sino de lo que o sea de lo que ella hizo en cuestiones de su carrera pues hablamos de cosas bastante variadas y se me hace un poco más interesante porque así sientes que la conversación está fluyendo o sea no está rodeada sobre un tema y pues también siento que es una manera más fácil yo de ir dominando distintos temas en vez de irme a atascar cinco horas en una hamburguesa acerca de un tema específico para terminar todo asqueado a vomitarlo ¿sabes? no realmente de los podcasts al momento de estar hablándolos no es como que me quede mucho aprendo más como te digo a la hora de editar como decimos a la hora de editar y ya hablando de mis gustos la verdad soy una persona que le gusta probar muchas cosas no tengo como que algo en específico o sea obviamente sí pues pero me gusta no repetir lo que yo ya sé en plan si me invito a alguien es porque yo sé que me va a brindar algo nuevo y eso está interesante ¿no? porque termina siendo algo más holístico para mi persona el convivir con ese tipo de personas ese tipo de gente y por ejemplo hay pocas personas creo yo que saben que me gusta el fútbol o sea ahorita porque traigo un jersey pero hay pocas personas que saben que me gusta el fútbol o que me gusta el deporte de hecho yo pues colecciono jerseys del tianguis porque está más chido de hecho tu privada también es del tianguis entonces sí yo de niño jugaba mucho al Pro Evolution Soccer al PES con un vecino Arturo un saludo me acuerdo que yo me pasaba un montón de horas ahí en el PES editando todos los equipos porque en ese entonces bueno a día de hoy también el PES no tiene tantas licencias como el juego del FIFA ahorita el FIFA es un monstruote o sea ya no juego el PES yo por lo mismo pero el PES tenía menos licencias antes entonces tú podías editar todo o sea tú podías editar hasta los jugadores me acuerdo que hasta los nombres de los jugadores eran diferentes de que Ronaldo era Rolando sabes tiene nombres bien bien extraños porque no podían ponerle legalmente los nombres de los jugadores de los equipos ni los logos ni los uniformes ni los estadios ni nada entonces ahí me ves yo de niño era como mi refugio pues como un niño de secundaria que le hacían bullying yo llegué a mi casa y pues me metí ahí a editar y sí la gente todos los te daban una opción para para dibujar todas las marcas y todo o sea que BWIN o Star Uncharted o los logos o el uniforme de que el diseño de las líneas te daban una opción para poder dibujarlo como 8 pixeles si es así no 8 bits 8 bits como los jueguitos de Mario antes pues que eran de pixeles entonces yo dibujaba de que a pixeles todas las marcas de que el Nike el Adidas todo todo me lo aventaba yo y de hecho era más me gustaba más editar que jugar me llamaba la atención jugar cuando cuando iba mi vecino a jugar en la casa me acuerdo que teníamos nuestros equipos y todo el rollo nuestros personajes y que estaba estaba muy padre y la neta estaba de hecho soy una persona con muy buena memoria pero soy muy distraído y con el con esto que te digo que yo juego al PES o bueno con el fútbol en general yo creo que es una una manera de nutrirte de cultura que es inconsciente ¿sabes? o sea yo te podría ahorita dibujar la bandera que me pongas de Europa pasas de los equipos europeos o sea no está está muy muy está muy extraño pues yo te podría decir diferentes equipos diferentes años diferentes carreras futbolísticas de un jugador en específico el nombre hasta de repente alguna historia que me cruces o sea no es algo que se te va metiendo sin que tú quieras que pase pero al estar todos los días ahí jugando editando pues se te termina grabando en la memoria y más como niño que estás como que absorbiendo todo de hecho hace poquito le estaba comentando a una amiga que conocí en Tinder ahorita que lo mencionaste que es de con Tinder Plus Tinder Passport con Tinder Passport este haces match con gente de otros países pues te puedes poner otra ubicación y ya y hice match con una muchacha que es de de Ucrania de Ucrania de Ucrania y le dije que oye este no sé por qué salió la conversación de Nueva Zelanda y le dije oye a mí me gusta la bandera de Nueva Zelanda hace poquito la cambiaron y pues o sea no sé si lo vi que es la bandera de Nueva Zelanda sí 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 lo vi o sea antes era como que un rectángulo azul azul marino que tenía como que unas poquitas estrellitas acá y en la esquina superior en la esquina superior derecha tenía como una bandera de Gran Betaña pero en pequeño y ahora la cambiaron a una que es es como una pluma que va en diagonal y es azul arriba abajo negro o al revés no me acuerdo y la pluma es blanca entonces sí o sea en todo momento está como que llenándote de cultura de alguna manera y está está interesante pues porque tú como te imaginas que yo me sé dibujar la bandera de Ucrania por ejemplo sí tiene sentido está muy extraño está muy muy extraño o sea o de repente hay un jugador y digo ah él es de Afganistán o él es de Arabia Saudita o sea la bandera de Arabia Saudita está bien papo es verde con letras pero bueno sí o sea te empapas te empapas de todo lo que haces o sea no puedes sacarte como que ese chip porque ya está integrado de hecho ahorita en la Euro en los partidos de repente los comentadores sacan datos y pues están contando de que ¿por qué ya no se le hice Holanda a Holanda? o sea porque ahora es Países Bajos que no es como que ya no existe Holanda sino que Holanda es creo que es como que una parte de todo el país o es al revés o Países Bajos es como una parte y Holanda es el país completo o Países Bajos es todo y Holanda es una parte perdón si no sé qué onda ahí pero sí es como como el término que a mí nunca lo voy a entender de que provincia ¿sabes? como si provincia fuera Países Bajos y México fuera después México también otros pilares de mi vida pues son la la música más puntualmente cantar que me gustaría atraer a alguien para hablar acerca del significado de la música en la cotidianidad o sea cómo nos llena a nosotros como personas la música es necesaria y pues la arquitectura claro es cierto que nos falta hablar de arquitectura de hecho en el episodio con Meliet con Melisa te estabas muriendo por hablar de esa madre cuando hiciste el torre en torso ¿verdad? sí, sí me di cuenta pero bueno ya llegará por cierto que de un tiempo para acá veo que tienes una una taza con como papeles adentro o sea ¿qué onda con eso? sí, la gente empezó todo porque me dio flojera llevármela al cuarto una vez que me la traje y ya pertenece aquí para que la vean es una taza que en mi vida teníamos cuando trabajábamos tocando en un restaurante la llevábamos y se volvió como que nuestro amuleto porque pues nos iba nos iba bien era como que para pedir las propinas esa taza específica y pues así se quedó ya ya como que es parte del ah ok sí, está está chido o sea, ya sabía yo pero la gente no ojalá la pudiera poner ahí en algún lado pero por cierto no has dicho nada de eso ¿qué pedo? ah sí no, he dicho perdonen como pueden ver hay un nuevo fondo y tú eres el host ya habrá que explicar estaba buscando el momento preciso para sacarlo porque ya estaba como que bueno, ¿a qué hora voy a poder el fondo? los fondos bueno, creo que este no se ve pero si se fijan hay objetos de repente colgados son objetos de que también he estado subiendo fotos a insta la última foto de los invitados ahí está el objeto son objetos pues de los invitados que dejan aquí y representan algo que ellos hacen ahí está por ejemplo el alien de Cristina de la cadena del Vegas que no es de él pero es una historia turbia ahí está el plumón de Demir el episodio con Marcos Osuna pues la gorra esa y Sao Eddard también su ¿cómo se llama esto? la comanda la comanda donde hacen los pedidos porque trabaja M0 que no sé si todavía trabaja M0 y con Martín ahí la bata la idea nació del Tiny Desk Concert no sé si lo ubiquen pero la idea no sé si funciona así el Tiny Desk Concert pero como había muchos objetos acá muy raros y dije a lo mejor la gente que va ahí a presentarse lleva algo y ahí lo dejan y se hace una capirotada de objetos ahí y pues le da como esa esencia entonces me gustó el trip y pues ya les pido objetos a los invitados ahora que vienen y ya voy para darle paso a la siguiente persona que va a hostear esto este ¿qué tan diferente es el Danilo de podcast y el Danilo tú? o sea el Danilo que no es host o yo o sea tú de mí o yo de Simón no sé pero se entiende creo que se entiende sí la neta no sabría decirlo o sea soy una persona que se adapta fácilmente a entornos distintos o sea se me facilita socializar o sea yo no siento que que se ha cohibido a la hora de convivir pero no es como que tampoco cambie mi personalidad ni nada o sea como que sé adaptarme creo que es la palabra adecuada adaptarme que mucha gente dirá no que que falso o sea no la neta no o sea no no se trata de eso sino que yo sé cómo convivir dependiendo de donde me pongan pero fuera de eso soy una persona muy tranquila o sea me gusta mucho mi privacidad mis momentos mis movimientos conmigo son son donde yo creo que sean las mejores ideas por ejemplo esto o sea esto salió de un momento conmigo literal y pues sí o sea no no sabría describir yo creo que es como que un alter ego no sé podría decirlo así o una parte de lo que me constituye pero sí cuando estoy yo solo es como que entro en el momento de trance el momento de flow Simón acá vibrando al Simón el flow entonces sí como te digo ser tú es como que una parte de lo que a mí me representa pero a la vez siento que todavía tengo como que este sí como que sigo poniéndole peso al recibimiento de la gente a lo que hago yo como que a lo mejor podría dejar de importarme tanto lo que la gente piense o sí pues lo que la gente piense de mí entonces sí digamos que tú que eres yo digamos que tú eres una lo que yo quiero que la gente piense de mí pero yo sé que es una parte de mí en realidad no es no es todo no soy todo yo y si la gente está cabrón eso todavía tengo que trabajarlo porque de repente haces algo y dices la gente cómo lo va a recibir y te consume mucha energía sí sí te consume bastante energía pero igual o sea así me dan de que dos chéves en una fiesta ya soy host ¿sabes? soy host del podcast o sea entonces tú eres muy diferente no la neta no ok ok pero sonó muy bonito todo lo que dije bueno entonces mucho gusto mucho gusto platicar contigo la neta todos los días me inspiras voy a ser una mejor persona sigue haciendo tu contenido y continuamos la programación con el siguiente host este espero les haya gustado esta primera parte y pues nada adelante señor bueno ahora sí ya llegó el invitado chido gente pues el host el presentador de este vaya perturbador y nuevo podcast híbrido pero gente ya suscribieron pero vamos a empezar con la programación de nuevo este podcast ya existe ¿o no? rola intro Danilo del futuro ok ya listo el Danilo del futuro ya hizo su trabajo bueno hermanito después de ver tu pequeña entrevista a ti mismo poco ortodoxa diría yo es interesante ¿no? interesante el giro que se le dio a este podcast y que trajeras a un nuevo host porque te vamos a quitar la chamba y te vamos a correr ya me hiciste mi fondo y todo el rollo sí ahí está hay algo que hay algo que hay algo que creo que la gente tú te hiciste preguntas muy muy personales muy cosas de donde empezó todo donde comenzó este podcast pero a ver platícanos un poquito lo que es el Danilo en su vida cotidiana que haces normalmente que haces a la hora de levantarte que haces para planear un podcast y cómo te sientes tú cada día a día ok empecemos por mi día a día va ahorita ando como que un poquito no estructurado porque de repente soy una persona muy rutinaria ok soy una persona que se levanta esta hora come esta hora de hecho las comidas todavía las tengo como que programadas pero ahorita como no como que perdí un poquito el camino de mis horarios perdí la rutina ando como que ahí queriéndome arreglar pero sí básicamente un Danilo prime estaría despertándose como a las 9 desayunando comer 12 a las 3 a las 5 a las 9 ok tienes como tu horario estructuradísimo de que tú comes a esta hora me baño a esta hora capaz si la haces al baño no pues porque es algo que no lo puedes controlar obviamente pero sí vas con mis actividades conforme a los arreglos de comida por ejemplo o sea yo sé que si a las 5 o a las 7 tengo que comer pues no no hago nada o sea o programo mi actividad de 3 a 5 o a 7 para no interrumpir como que el proceso también depende de la comida o sea si sé que la proteína pues no pasa nada no la bato y ya me la tomo pero si tengo que cocinarme ahí es cuando sabes te va a bloquear ahora no eres un chef con el ruso ajá sí que no me ha cocinado díganle que nos cocine un episodio cocinando es lo que te iba a decir vamos a hacer un episodio cocinando gente pero ahí traemos varios proyectitos que van a estar muy muy interesantes pero hablando del día de hoy porque hoy es un día muy especial pero no me dejaste contestar tu pregunta porque me hiciste varias sí sí perdón es que no voy esto va a estar bien chido bueno voy a checar si estoy enfocado claro claro ok y nada que lo desenfoqué pero bueno como cuando quieres arreglarlo y todo te sale mal estaba arreglado y yo descomponiendo este como planeé un podcast que pues también lo expliqué ahorita pero tu pregunta cuál fue específicamente no me acuerdo específicamente es como cómo te preparas tú un día para planear un podcast para planear o sea ok yo creo que dice mal la pregunta pero cómo te preparas un día normal antes de que vene una persona para planear el podcast la ¿cómo se puede decir? el proceso no es que no sé es que si entiendo lo que dices por ejemplo si alguien de que no tienes algo especial de que haces antes del podcast para que hable todavía como la gente que hace conciertos que dice ¿qué haces? no pues yo empiezo con el pie derecho me estuvo al escenario con el pie derecho si no todo sale mal una moniacada sí este pues primero que nada tengo que poner la computadora porque pues aquí no está los micros de repente pues si me lo llevo al cuarto para hacer un reel o algo así y pues se va a la interfaz es lo único que cambia también la lámpara y pues el stand sí este pues primero que nada tengo que segurarme de que la hora del invitado concuerde con los áreas de entrada y salida mis papás y que no he hecho con los áreas de comida como te decía luego tengo que sacar a las perras como una hora antes al patio para que no se desesperen o sea que es que cuando las saco de repente empiezan a a tocar para que las meta y ya si las dejo como una media hora ya se acostumbran a estar afuera y ya no empiezan a ladrar ni nada y si es en la noche ahí sí como que no les gusta estar afuera pues como que están acostumbrados de que ya no hay luz ya tengo que estar adentro para dormir sí es como miedo ajá entonces ahí sí se ponen como que a ladrar que la neta sí me gustaría como que ya no preocuparme por eso siento que es un pendiente que todavía tengo como que esa espinita de que yo es una preocupación que me gustaría no tener pero pues no puedo hacer nada al respecto hago lo que pueda y así este pues tomo agua obviamente escribo todo todo el el lo que quiero hablar en la libreta esa en la libreta esa este primero para prepararla para preparar lo que voy a escribir pues investigo de lo que vamos a hablar este trato de tomar temas que cualquier persona se puede identificar con ellos que pueda no identificar sino que le puede entender que puede estar en sintonía y que le parezca interesante ok eh también de eso depende el invitado ¿no? o sea si yo sé que esta persona tiene algo que contribuir pues si lo invito si no es como que qué onda qué te gusta es eso es que ah vamos a hablar acerca de por ejemplo algo que yo no me animaría a hacer es hablar porque yo sé que mi audiencia no es como que tan tan metida en esto pero si yo invitar a alguien para hablar de fútbol claro estaría un poco muy anichado para mí o sea sería como que un dirigir mi mensaje o o lo que quiero platicar el tema a una población muy pequeña yo sé que mi mi audiencia es como que más ambigua o sea tiene como que esta es como más de aprender datos de cultura general ¿sabes? si trajera para alguien hablar de fútbol sería alguien que tiene una carrera de fútbol y hablaríamos acerca de lo que él ha vivido como atleta sí pues ponle tú que invitas a un Carlos Fierro o sea de aquí de la región pero se invita cada quien compa para hablar de fútbol específicamente para hablar de chismes de fútbol quizás no sea fracaso pero no va a llegar tanto como a la población que podría llegar por ejemplo un cocinero que viene y te cocina algo ajá como la Cristina como la Denise o sea temas de que pueden expandirse demasiado o sea no me pongo por ejemplo porque yo puro chiste o sea ya hago lo que soy como persona sí 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 pero o sea ya invitando a esos tipos de personas como las que te acabo de mencionar no pues son personas de que te van a ampliar un chorro el público ya que pues no es lo que normalmente tú vendes para que la gente consuma así es o sea si vengo aquí a hablar de tigres de que ah te gusta el nuevo kit sí mira es que este kit tiene esto 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 o sea no va a ser muy interesante para la audiencia que yo tengo pues no para muchos no igualmente para mí que yo te podría consumir todos tus podcasts yo diría es tampoco es no o sea no entro ajá realmente no entonces sí ahí con eso con ese criterio parto para invitar gente y ya investigo anoto en mi celular primero las ideas y ya luego en el en la libreta ya desenglobo más puntualmente eh que quiero tocar o alguna algún rant algún chistecillo que quiera meter por ahí y lo anoto de manera que yo lo entienda pues para ya saber qué va a suceder ahí y trato de que la conversación esté fluida al momento de yo leer la escrita es como si voy a hablar con alguien primero cómo inició y luego cómo está ahorita sé que esos son criterios temporales que tengo que tener que es una herramienta que me ha servido porque como estaba diciendo ahorita me estaba diciendo ahorita hay gente que no tiene contenido en sus redes pues y es como que lo único que sé es ok pues vamos a hablar de cómo empezó él haciendo esto y este cosas que se haya encontrado de repente algo que me diga en el episodio que yo diga ah me sirve esto que dice o a ver platican más de eso y ya terminando pues cómo cómo va ahorita y qué se viene para él o ella pues es que realmente yo creo que todos todos tenemos historias que contar pero solamente que no las subimos a redes sociales me incluyo yo porque yo la primera vez que yo vine pues fue como que pues que te voy a preguntar cabrón me han mandado un mensaje yo llegué aquí a su casa estaba afuera qué sucede no eres el del podcast y me dice sí soy yo y yo cómo te llamas ya lo agrego de hecho no le he agregado pero ya me sé su nombre ok hoy tenemos que festejar muchas cosas principalmente que cumples un año de que abriste un año un añito cómo te sientes de que tu constancia y todo tu trabajo te ha llevado a todo lo que tienes ahorita porque tú no empezaste con todo el equipo de trabajo que tienes ahorita no pues no o sea cómo te sientes ahorita que ya tienes tu fondo que ya tienes ya tienes tus micrófonos ya tienes todo tu equipo necesario yo sé que necesitas cosas o sea te faltan las camas sí pero ya de aquí ya es un buen ya está ya es un par de aguas para todo lo que empieza a lograr o sea cómo se siente ya que tu proyecto después de tanta constancia después de tanto trabajo Ordu ya hayas ya hayas cumplido un añito ya 40 episodios contando con este pues se siente bien o sea no te voy a decir la verdad es que bueno sí sí claro yo siento que he crecido demasiado como persona claro claro que sí también este pues no empecé solo obviamente tengo como 20 episodios yo solo más o menos este pero sí para mí fue como que una nueva temporada esa empezar yo solo y pues yo siento que he crecido bastante en cuestión de que el fondo y eso la verdad es que no no es como que yo diga es que no sé siento que se va a sentir mal porque no es como que ah le he echado muchas ganas y he ahorrado y así no la verdad yo sé que que parto desde una de un privilegio para poderme hacer todo esto este pero sí he hecho lo que he tenido al alcance igual las carteras de huevo un chorro de gente me brincó paro con las carteras de huevo y batalló un montón para hacerlo y siento que me quedo medio acá pero ya son detalles menores que que yo creo que no ya que esté lleno yo creo que se va a ver más estético ya que esté lleno de objetos yo creo que considera también la parte de que tú estás haciendo todo solo sabes o sea que no quizás tienes el apoyo aquí en tu casa pero de que tú hiciste esta madre solo o sea punta el mérito quizás muchos vayan a decir porque ya los estoy viendo o sea de que en redes no pichuato puedes comprar algo más chido puedes comprar cosas antisonido y que no 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 está fácil llegar al punto que ha llegado aclaración que yo sé que esta madre no sirve para nada para el sonido es puramente estético o sea para que no estén diciendo que esto no sabe hacer podcast si no mantenga continúa pero no te robé la palabra pero bueno pues si obviamente le he metido bastante tiempo bastante tiempo yo sé que mis papás me apoyan en muchas cosas en la mayoría yo creo pero pues lo que yo propongo ya es mérito mío si yo empecé en un 70 yo sé que ese 30% es mérito mío en cuestión del proyecto en sí en cuestión de materiales como te digo es donde mis papás me apoyan bastante que ya estoy consiguiendo este contratos por ahí con gente para tener ingresos y poder regresar este dinero a mis padres pero sí de hecho la idea de los carteras huevo era eso era hacer algo que no me gustara tanto que se viera estético y que funcionara para poner cosas que se viera bonito por así decirlo porque ya solamente se veía la ventana gente no es desmeritar el trabajo de Danilo porque se ha rifado pero por así decirlo va quedando bonito le da una formalidad yo creo y de hecho todos los proyectos que se están armando ahí vamos a estar incluidos banda por eso me ha llevado mucho aquí mucho tiempo por estos lados a ver el ruso en que te ha apoyado en esto o sea en este proceso porque siento yo que te ayudaron en algunas cositas no te ayudan no mucho pero en qué parte del proyecto sientes que yo voy a ser un poquito indispensable o no que tú vas a ser indispensable yo pues mira para empezar eso es indispensable no es indispensable nadie es indispensable claramente perdón reitero que me vas a necesitar o sea eso es lo que voy pues o sea yo sé que que tú me has abierto muchas puertas y me vas a seguir abriendo puertas con gente este con eventos probablemente con apoyarme en mis ideas creativas y la gente se agradece o sea yo sinceramente te digo que ha habido un antes y después después de que de que empezó el ruso aquí en este proyecto hermoso de hecho los puse juntos la gorra de Marcos Osuna y tu objeto porque pues ese vamos a contar la historia ese día que vino ruso aquí a grabar empezamos tomando champaña empezamos tomando champaña Miller aclarando y terminamos pues tomando champaña y después un amigo me había invitado a a un meeting de Marcos Osuna entonces pues andábamos medio acá entradones y fuimos pedos al meeting de Marcos Osuna paréntesis en la historia no llegábamos al lugar no dábamos en el lugar y ya quedimos nos estacionamos y nos bajamos acá y nos quedaba una caguama y como unos borrachos en el estacionamiento nos las tomamos y después de eso entramos ahí al meeting de Marcos Osuna lo primero que hicimos fue entrar al baño estábamos hasta a punto de explotarlo estaba ocupado todo esto puta madre y pues ya este ahí pasó lo que tuvo que pasar quién sabe cómo terminamos sentándonos al lado del representante de Marcos Osuna eso estuvo bien curioso bien random acá de que oye quiénes son ustedes no pues yo soy que lo trae aquí y yo tengo un podcast literal andaba conmigo medio un dadón y tengo un podcast tengo un podcast que tranza ah muy bien ya me mató mis datos y ya al siguiente creo que fue una zona después donde ya ya vino el señor Marcos Osuna gran episodio y sí o sea eso fue como que el cuando hicimos como que el click de que ok nos llevamos bien vaya podemos ser amigos fue como que podemos ser amigos y ya le pues he decidido todo por mensajes como compas acá le dije güey pues yo te puedo invitar gente acá vino Iván vino Zabel ahí tengo unos invitadillos que pues por cuestiones de tiempo no han podido venir pero van a estar muy interesantes yo creo que todos quisieran saber ese tipo de temas no es lo mejor pero ya hablando concretamente de ti como te describirías en tres palabras o sea todos todos tenemos unas palabras que nos describen a todos yo nunca haría esa pregunta pero está bien o sea sí güey o sea yo digo que la única persona que se puede describir bien realmente como tal eres tú porque yo te puedo decir yo te veo así de una cierta manera pero tú te sientes correcto como te ves tú te sientes correcto como sientes que eres como sabes y no o sea o sea yo pienso pues yo opino cuál es la idea que tengo de mí sí o sea cuál es la idea o sea ok cambiamos la pregunta no tres cosas que te describan sino qué idea traes sobre ti qué piensas de ti o sea ya lo he pensado pues ya he pensado de que tres palabras porque es algo común de que cómo te dices aquí en cinco años no eso no te lo voy a preguntar solamente quería saber cómo te describías son preguntas que se hacen regularmente y está bien o sea yo no haría esa pregunta pero que se me hace un poco encasillar la respuesta sabes porque una persona no podría definirse tampoco en tres palabras es que si me dices güey cuáles son tus tres cosas favoritas en el mundo cuáles son tus tres películas favoritas cuáles son tus tres canciones favoritas o sea yo no yo descarto la idea de favoritos cuáles son tus tres amigos favoritos yo descarto la idea de favoritos para mí el decir algo favorito es es como negar lo demás ¿sabes? quitar la importancia ven como me tratan no respeto mi podcast bueno ya y contestando esa pregunta de tres cosas yo diría que ambición sería una buena palabra que define cierto cierto objetivo que tengo yo como persona ambición yo había pensado esto porque no me acuerdo ambición aunque estaba fácil ambición no hice la tarea pues ambición yo creo constancia también sería una buena palabra sí claro sí ambición constancia y yo creo que soñador oye si no es una palabra soñar en el sentido de que por ejemplo este episodio fue parte de un sueño que tuve ¿sabes? o sea no un sueño no un sueño de dormir no un sueño de una visión de una manera proyectar una idea en un momento te viste y dijiste imaginativo yo creo que es la palabra yo digo que me vi tal día y yo dije voy a llegar a hacer el podcast nunca pensaste en rendirte en dejar dejar esto o sea decir ya no puedo ya me estresé más ya hice mucho y creo que no estoy logrando resultados dijiste hasta aquí ya no voy a hacer el podcast nunca pensaste en rendirte o sea yo creo que es algo con lo que vivo todos los días de que güey si estaré como que haciendo algo chido si claro pero así que asqueado del podcast de repente hay episodios que yo digo güey que aburrido está esta madre no voy a decir quiénes pero pero si no fuiste tú esa abuela bueno el yacer no fuiste tú güey te dije que me gustó tu episodio me gustó pero es parte de va a haber momentos episodios que estén chidos episodios que estén regulares para la audiencia pero yo siento que lo importante es que a mí me entretengan pues que yo haya logrado el objetivo que tenía que haya funcionado hay episodios que yo digo wow conecté muy bien todo hay episodios que digo se me fue de las manos tantito hay episodios que digo güey no hice nada o sea terminó saliendo completamente diferente a lo que tenía planeado yo tenía un chorro en mi libreta pero no le pregunté casi nada de lo que tenía ahí no es que no se prestaba güey o sea de repente sucedían cosas que te desviaban y ya no encontrabas el hilo sabes yo considero que a veces piensas tanto en lo que vas a hacer que no que no terminas una plática o sea que no conectes la plática en si realmente lo que ves es como de que estudias tanto que dices lo quiero hacer así si no me sale así ya no me salió perfecto siento que te pasa eso pues claro o sea no debes hacerlo tan perfecto todo no seas tan perfeccionismo o sea el perfeccionismo lo puedes dejar a un lado y sin embargo estudiar a esa persona y dejar que la plática fluya si se va puliendo con el tiempo pues exacto o sea se va puliendo yo la primera vez que te estoy entrevistando y por así decirlo yo pues no te ocupas estudiar pero o sea estás de acuerdo que ya tenemos mucho tiempo de conocernos si ya enfocamos como un amistado una amistad tú vas a conocer a alguien de cero a ver o sea si nada va a ser un reto vamos a una exposición donde invitan a persona challenge y de hecho les tenemos que preparar algo para 30 para el 30 del día de muertos ahora sí uy no Halloween no vamos a decir nada no sé que sea Halloween Simón vamos a hacer algo chido Simón pero ya contestando a la pregunta no creo que me hayas quedado de momento o sea cual día que yo diga diga decir wey no quiero hacerlo pues no sé no sé qué va a pasar si lo dejarías de hacer es que no sé qué va a pasar o sea no siento que dejaría de ser de hacer contenido yo creo pero no sé a qué podría migrar el podcast pero este canal es mi pregunta lo dejarías inactivo como tal el contenido que estás vendiendo ahorita lo dejarías de vender en algún momento el podcast el podcast o sea ya no va a ser podcast ya no va a ser podcast pues yo creo que sí podría hacerlo pero no sabría qué pasaría ¿sabes? no sabría qué tendría que hacer qué podría proponer yo solo por ejemplo si me pongo a hacer videos yo solo sería como que un enfoque distinto desde el inicio y yo creo que también como que perdería ese hilo de del yo crecer como persona ¿sabes? porque pues es que realmente es lo que me brinda pues la plática te estás nutriendo de muchas personas y claramente estás creciendo o sea cuando invitas a gente más grande me imagino que creces sí y a yo solo es como que ok ¿de qué voy a hablar? que entiendo que es otro otro otra manera de crecer pues de que ahora conozco más acerca de este tema porque hice un video acerca de esto ahora conozco tal dato porque hice un video acerca de esto que es bastante interesante y sigue siendo nutritivo para ti pero no sé de momento no es en lo que me quiero enfocar claro te vas a enfocar principalmente en el punto de cerita o sea no hay una idea futura de decir ya lo voy a tener que dejar sí sí me da miedo la neta como que llegar a un punto y decir güey ya no me gusta es que podría pasar o sea y yo creo que nadie está preparado para decir dejar de hacer lo que más le gusta yo creo que nadie está preparado no nadie está preparado y de hecho esta pregunta te la quería hacer aquí porque ya la hemos platicado muchas veces pero yo creo que siempre queda la conclusión de no saber si solo somos los caminantes en la vida ¿no? de que si tú tuvieras la oportunidad en algún momento de tu vida de dedicar solamente tu vida al podcast o a vender contenido en plataformas digitales y dejar de lado tu carrera de arquitectura ¿lo harías? es que no se puede responder esa pregunta porque no sé lo que me va a llevar mi carrera ¿sabes? pero si el podcast en algún punto te lleva a vivir de ello no sé no podría no podría vivir solamente del podcast pero si estás demasiado saturado con trabajo y plataformas digitales y andar vendiendo todo tu contenido en internet o sea que te consuma realmente tu día a día no totalmente pues vaya todos tenemos que tener una vida personal pero si esto te lleva a que algún momento de tu vida te tengas que dedicárselo a ello es que no creo que sea así porque desde el momento que yo diga esto es demasiado para mí empezaría a delegar gente empezaría a delegar tareas o como tú dijiste una vez de que tú te hay que agravar y le das la chamba a alguien más de que edite y haga todos los clips y así que es lo que me consumía más tiempo hacer los clips específicamente editar y hacer los clips es lo que menos me consume tiempo en toda la semana que tanto le dedicas al podcast a ver pues para empezar subo un video un clip todos los días y el clip te consume tiempo editarlo a ver es que depende si ya lo tengo o sea si ya tengo el corte el video original en realidad solo es renderizarlo ahí media hora y subirlo ponle que puedo completar traer una hora y puedo estar haciendo chingos cosas a la vez o sea que el podcast en si te consume una hora al día si media hora yo diría de que específicamente para cosas sí pero así que como es la semana de edición pues para empezar lo ideal sería grabar un jueves si ya no tengo lunes martes se agrava un jueves para editar el viernes dejarlo subido que el sábado ya esté programado y el sábado dedicarme a hacer los clips o sea de que tomar el fragmento del video los clips para youtube o sea los que no tienen edición ok y ya el siguiente día o sea ya el siguiente día sería publicar de que oigan el domingo ya oigan ese episodio a la madre este de repente poner alguna historia que tenga que ver con el episodio o hacer un sketch o algo así de repente depende de lo que se me ocurra este subir las fotos subir el clip editar el clip ese mismo día ya con lo editado o sea meter los clips que tengo cortados del video para youtube sin edición ponerlos en el formato de instagram y de facebook y ya subir a cada respectiva red poner los links y a dormir o sea ya es todos los días todos los días agarro un pedazo lo formateo y lo formateo entiendo no es fácil hacer todo lo que es este no y no te dije lo de investigar a la gente ya lo comentaste ahorita con la anterior pregunta ah si con la anterior persona conmigo yo soy el rapero loco si pero en la semana no lo conté ok hay una pregunta que me intriga mucho conocer sobre ti es que la gente realmente conoce lo que viene siendo lo que haces en los videos nada más o sea como te ven porque tú eres el que se la lleva preguntando nunca te preguntan pues dijiste que Oscar se salió en un punto de 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 los videos ¿no? de cuando empezaron los videos y todo ese rollo ajá ¿cómo ha sido su transición en su amistad o cómo pasó ese rollo si no es simplemente preguntar ¿no? o sea siguen siendo amigos o sea cuál es la amistad ¿cómo fue esa transición? porque me imagino que en un tiempo hubo un problema es que no no era era algo como que él no traía ganas de hacer ¿sabes? como que lo estaba haciendo porque me veía a mí que tenía el el incentivo la emoción de hacer el proyecto y estaba como que siguiéndome el rollo pero no era algo como al que le convencía como me dije a mí ahorita pero nunca hubo un problema entre nosotros o sea de un tiempo acá le hemos hablado muy bien de hecho le dije de que voy a usar este pedazo de video tuyo para el episodio del abecedario y me dijo a ver o sea a ese grado fue como que ok está bien te lo paso a ver si te gustan si te sientes cómodo con que salgas así y así o sea realmente no hubo un problema entre él y yo simplemente es como que güey pues la verdad a mí no me lata hacer esto y se entiende y yo güey pues la verdad yo no quiero pararle a hacer esto y también entendió porque en cierto modo yo hacía bastante yo hacía la mayor parte del trabajo en el podcast él solamente se dedicaba a grabar y a pasarme el clip o el video de él ok y yo le pasaba de que oye el miércoles el lunes y el viernes subíamos un pedacito o sea ahorita yo subo todos los días pero antes era el lunes miércoles y viernes subir un pedazo y él lo subía y yo lo compartía y sin edición antes antes él era solo el dueño bueno no el dueño la persona que manejaba las redes no porque también lo hacía o sea ellos tenían el correo de este podcast del facebook este podcast ya existe o no o no ya se me quedó la neta eso es como el sponsor más chido de todo el video hay una hay una situación de la vida que nos lleva a todo esto a todo este video a todo este rollo tus papás como se han sentido después de que o sea después de toda tu transición de toda esta transición de como han sido tus cambios desde que existe este podcast o sea como me impresionan ellos si como te ven o sea que tanto apoyo recibes desde tu casa hasta en redes sociales o sea como sientes el apoyo de tu casa y el apoyo de redes sociales cuando empezó todo esto y hasta el día de hoy pues la neta yo siempre en mis proyectos he sido como que muy no me gusta que mi familia esté muy celoso no celoso o sea celoso en el aspecto de que no quieres para ti nada más es que siento que están invadiendo un área que es sagrada para mí sabes por ejemplo de niño yo me gustaba mucho cantar me acuerdo que en cuanto ellos estaban sentía que ellos estaban escuchando no me gustaba no me gustaba o cuando estoy haciendo algo que cuando me presentaba en lugares de que mi mamá se ponía a grabarme y yo era como que no me siente invadido o sea y yo sé que es un problema mío pues porque capaz si hay algún pedo de que en mi infancia de porque yo siento como que se repele a ciertas cosas que me vean pero es que no nomás es ellos por ejemplo yo siento que si viviera con alguien tuviera como que un espacio específicamente para hacer lo que yo quiero hacer en un momento de que voy a ponerme a grabar voy a estar aquí y no me interrumpas voy a poner a practicar mi canción voy a estar aquí y no me interrumpas porque no sé como que siento que yo necesito esa privacidad para poder lograr un objetivo sin estar sintiendo un prejuicio a final de cuentas pero no significa que yo los rechace tampoco tampoco se trata eso yo mi papá siempre me han apoyado en todo lo que quiero hacer incluso una vez me metí en problemas con ellos con el podcast porque yo conté una historia de como fue la primera vez que probé marihuana y yo o sea yo los subí sin problemas porque yo siempre he sentido la opinión de mis papás pues dije no va a pasar nada no tengo un problema como que mis papás sepan que probé marihuana no pasa nada sabes pero en tu mente fue que no hay pedo en mi mente es como que yo puedo tener la confianza de mis padres de que puedo subir esto sin tener problemas pero ellos no sabían no ellos no sabían o sea que esperas y se dieron cuenta porque la gente les empezó a decir que la neta cuál es la necesidad o sea de meterte en ese tipo de de cosas o sea tú como por ejemplo si fueras mi tío o ya viste que tu hijo subió que probaba marihuana gente voy a hacer un paréntesis muy muy aclarando muchos puntos de los que está diciendo Danilo o sea si una persona se mete marihuana es bien borracho le fuma cigarro hace lo que quiera o sea como dicen por ahí si le pone un pib el Danilo no hay pedo cada persona puede hacer de su culo un papalote o sea tú no te metes en la vida de los demás deja vivir a los demás para que te dejen vivir porque cuando tú te metes en la vida de otras personas o te empiezas a meter en la vida de otras personas es cuando te van a empezar a cagar el palote y no te va a gustar continúa voy a hacer un paréntesis yo también no es que es que no fue una persona que la he hecho con malicia pues no fue de que ya viste que anda siendo tu hijo fue más como que oye vi que tu hijo subió esto o sea nomás para que estés al pendiente me imagino que así fue porque no me quiso decir quién fue ha habido problemas pues en la familia con las drogas ciertas personas pues como que de ahí usan usan las drogas con método de escape y así pero yo lo conté que pues nomás fue curiosidad no va a pasar nada también entiendo que hay mucho estigma generacional o sea el tiempo no ha pasado entiendo entiendo las partes de que oye tu hijo hizo esto ya viste y mi mamá pues como que preocupada porque ya tenía como que ese background de parte general o sea si sigue habiendo un estigma alrededor de la marihuana o sea se podría entender si o sea yo lo entendí completamente yo le dije mamá la neta es que yo no tuve ningún problema en subirlo porque yo sé que ustedes no tienen un problema con que yo sea honesto con ustedes o sea igual fue como que la probaste ya no se los quiso ocultar o sea la probaste ya de ahí no pasó si o sea dije mamá no va a pasar nada o sea no o sea no no soy una persona que se vaya a meter en las drogas ni nada o sea lo hice bajo un ambiente seguro con gente de mucha confianza para mí y y no o sea no voy a darle el foco al rato o sea checa los focos en la casa hablando de eso de que me acordé de un meme que dice oh señor marihuana ¿cómo está usted señor marihuana? sí en ese video o sea gente no no hay pedos cada quien puede hacer lo que quiera sí pero entiendo la preocupación sí sí o son tus padres igual claro claro y pues lo único lo único que me dijeron obviamente después de dos horas de plática de yo sacar tumbarle esas ideas de la marihuana y así hubieras grabado un podcast de eso seguramente la plática hubiera sido muy interesante ¿qué te habrán dicho? no pues sí o sea ya sé que es personal papás de Danilo no tengo ni un problema pero hubiera estado interesante un podcast de pláticas de drogas ¿no? bien triste también no hombre no es que es cuestión de irle quitando las barreras a los estigmas también cuando empecé a dejar cayó a largo cuando empecé a vestir me cae extravagante una vez llegué maquillado a la casa porque fui a una fiesta y pues nos maquillamos todos me imagino escamada de que ¿por qué traes maquillaje de mujer? y yo mamá el maquillaje fue hecho para la mujer no tenías que especificarlo y se enojó mucho sí hay muchos problemas eh problemas hay muchas cosas que mi mamá como que ha ido quitándose de la mente así como que deconstruyendo se vaya de hecho con la vacuna al principio se pasa tan de que la vacuna nos mete en chingas de cosas y al final es como de que yo ya me vacuné o sea de que bien orgulloso pues de que yo me vacuné ¿ya te vacunaste? no mis papás ah o sea mis papás al principio decían de que no nos quieren controlar y así nada como de que nos van a meter un chip sino de que no sabemos que trae quieren alternar el genoma humano con la vacuna nos quieren hacer estériles y la madre y y luego fue como que ok pues yo ya me vacuné o sea estoy seguro de lo que me hicieron o sea no había realmente no había nada pues y en eso yo me di cuenta que mis papás pues sí no no están como que estancados en esos en esos estigmas pues que están abiertos a a crecer como personas así como la intención sí claro claro o sea que si te voy a ir con un tatuaje o cosas así ah el tatuaje no sé si me corren de la casa ok no lo dije o un arete no va a pasar no no sé no sé no sé por qué no me han corrido de tu casa güey ellos me ni yo ellos me ellos me entendieron pues en cualquier cosa porque pues me tienen esa confianza pues ven que no no soy desmadroso que pienso ya sí en ese sentido mis papás no no se han metido a decirme algo acerca del podcast como que han entendido el papel que han tenido que tener para yo estar conforme o cómodo y han sabido respetar como que ese espacio sí el Daniel es buena persona es niño bueno en vez siempre aclarando ok pero bueno yo creo que para finalizar este podcast vamos a hacer una dinámica muy interesante la subí a instagram ahorita mientras estabas grabando tu poco ortodoxa entrevista sí interesante claramente que ya la van a ver pronto sí ojalá la vean la neta está la tienen que ver le metí mucho trabajo o sea todavía no pero le voy a meter mucho trabajo sí banda o sea cuando estén viendo esto pues ya lo voy a ver porque yo estaba aquí cuando lo estaba grabando y neta yo me quedé güey ya me aburrí la neta cabrón porque estaba hablando de él y bueno sí lo van a ver ya ustedes pero porque van a entenderme porque yo estaba de qué güey ajá él tuvo que presenciar todo sí pero yo soy buen amigo y pues luego nos vamos a ir a micho oh eso córtalo carnal ok o sea vámonos al coger matar o casarse ok yo creo que lo quería hacer poco ortodoxo que vamos a hacer dos versiones ¿no? vamos a preguntar dos versiones ok y la primera sería solo pensarlo Chespirito ok nuestro señor amo hermoso AMLO el presidente de México y Donald Trump ok Chespirito Donald Trump y AMLO la neta los tres me caen de la verga esto me cae muy mal pero tienes que elegir güey no es si quieres bro me es que no güey es que me pasé de lanza no sé matar a Donald Trump va va sí te entiendo perfectamente es que güey lo siento ahorita te voy a poner uno más tranquilo hermano no mira me casaría con AMLO porque pues billetón y yo sé que nomás le digo de que Simón y ya y aparte todo el día está ocupado entonces se va a morir baja la herencia me caso con AMLO y si lo traemos a la vida porque ya está muerto no es que lo vas a desenterrar y te lo vas a coger ah sí sí o sea vas a coger puro hueso claramente es un necrofilio sí ni pedo creo que esto es muy humor negro gente sí pero motivos es porque fue como que una una un ídolo para muchas personas o sea yo creo que pues es como no sé Luis Miguel te van a hacer el pito de oro carnal en vez del gallo de oro no viejo vas a ser rico y el otro la pregunta me ha dicho el rabio McQueen sí tenía pensado es que ya me lo hicieron el otro día estábamos en vivo y lo dijeron por eso no lo dije co-chao imagínate que estás cogiendo el rey McQueen co-chao la mamá sería la mamá pero por el escape qué pedo pues ¿qué definir sexo? cambió aceite bueno lo siguiente sería nuestro hermoso invitado a Vegas ok y Vegas nos vamos también con quiero Las Vegas aquí me pusieron otro vamos a agarrar el de Instagram ok Wosito Wos Wos ni lo ubico la neta no vamos a enseñar la foto o sea si aquí en ella es por el nombre pero no lo ubico vamos a poner cambiar una foto no le voy a decir que ponga una foto aquí porque va a ser mucha edición sí sí de por sí ya sé se va a morir este vato ¿cuánto llevamos por cierto? sabe como 30 39 está bien este es Wosito ok para que la gente no ubique él es Wosito ojalá no sea ya está y Shakira Shakira es el amor de la vida de todos los que fuimos jóvenes de FIFA en el mundo me caso con Shakira sin pedos sí a huevo sin pedos Wos o el Vegas o sea ¿qué tiene que ver Wos, Shakira y el Vegas? nada yo te estoy entrevistando no pregunte tú contesta nomás mato al Wos y me cojo con el Vegas por el lazo afectivo Vegas ¿qué tenemos? te van a poner un cogido carnal para que deje su cadena en mi carro y la ponga ahí ojo no lo van a entender esto no estaba planeado gente no lo van a entender pero el Vegas si va a entender sí el Vegas y si lo ve el amor sin llegar bueno sin marcas para despedir este hermoso podcast que está invitado Danilo y el mejor entrevistador del mundo ruso nos podrías decir una frase que te identifique no si me agarras en crudo lo que sea o sea hasta una frase que tú dirías ven chala mañana me levanto y me digo esto al espejo no no tengo nada que venga al espejo no pues no o sea si entendiste lo que te trato de preguntar sí 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 pero no sé una frase es con lo tío es a tener favoritos no no es favorito pero es una frase solamente alguna 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 de muchas pues podría ser alguna de 20 mil que tienes tú pues no sé lo que se me viene ahorita a la mente es como que seguir tu instinto o el sexto sentido vaya es como que si tienes esa intuición de que quieres hacer algo es por algo sabes algo te está diciendo o o de alguna manera tu mente está interpretando la situación y te está diciendo oye atrás de ti oye vete por acá o lo mismo que te dice no hagas esto ya sabes que te hagas la chinga y te pegas un putazo porque tu jefa te dijo que no lo hicieras o sea es como el güey que metió las manos en la licuadora es como que ya no lo volvió a hacer ok tu frase sería seguir tu instinto o sexto sentido y para finalizar ahora sí despedirnos de este podcast ya existe o no donde te podemos seguir en redes sociales este podcast ya existe en todos lados spotify facebook instagram youtube preferiblemente youtube pero donde quieran verlo adelante por favor subo todos los días un video personales todas las semanas permíteme déjame terminar te digo yo soy mejor a huevo todos los días subo contenido subo un pedazo cada semana subo un episodio nuevo entonces la semana toma una semana para subir contenido de ese episodio por si no les gusta ver episodios completos a facebook a instagram a youtube en spotify pues si quieren escucharlo pues también está ahí este personales arroba the wonder dan en instagram en facebook no me sigan en facebook no me sigan la neta no subo pura shitpost no les interesa no si están chilos yo les paso su facebook y este tiktok también estoy como que ahí queriéndolo subir y nada the wonder dan en tiktok también voy a subir contenido personal reels cantando y así me pueden seguir ahí y pues nada muchas gracias gracias por venir gracias por traerme no estoy invitado no estoy invitado número 40 así que no digan bullshit ya los vamos suscríbanse suscríbanse pero les voy a decir algo muy importante y creo que me miran frente a frente cuando estén viendo este video que me queden fijando fijamente mis ojos y van a enfocar también a danilo suscríbanse comparte dale like si le das dislike y comenta nos ayuda si le das dislike lo voy a repetir te voy a decir que si repito no te va a crecer el pito por si se acuerda de mi entrevista pero dale dislike también no hay pedo dale dislike o like buena publicidad o mala es buena siempre si pícate a todos los botones síguenos en todas nuestras redes sociales este podcast ya existe o no en facebook en instagram en youtube en todos lados y te voy a decir algo y al ruso si tienes amor sigue al ruso punto mc en instagram los amamos nos vemos ah no no puedo decir cuándo porque va a salir después nos vemos en el bavaria nos vemos el bavaria el 26 de de este mes 26 de julio bueno espero que salga no va a salir si va a salir si va a salir ok nos vemos el día antes del 26 el 26 de julio va a estar este wey así es ahí en el bavaria esperando próximamente más eventos próximamente más eventos de rap si si se viene un proyectito aquí en este podcast ya existe o no pero bueno colaborando con varias marcas sí muchas gracias este bye feliz año chao este podcast ya existe no dan drogas burras o no